Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí chicos, como habrán visto en el título del video, sí, llegó la hora de que ya por fin hiciera un video de qué es un Senkai, cómo podemos tener un Senkai y cómo podemos, bueno, dónde podemos adquirirlo. Les pido perdón ya que muchas personitas me habían hablado y me habían pedido de que les hiciera un video, entre ellos a una de las últimas personitas que recuerdo que es Sr. Gogeta. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Y sí, sé que tardé un poco, un poco mucho, tal vez, perdón, pero trataré de hacer el video lo más detallado y lo más corto porque tampoco quiero que el video se torne tan largo ni tampoco enredarlos tanto sobre este tema. Así que bien chicos, vamos allá. Y bien chicos, como sabrán, para las personitas nuevas me incluyo. Los Senkai empezaron a salir y cuando empezaban a salir los Senkai costaban entre 21.000 cronocristales, si no me equivoco, 20.000 cronocristales en obtener un Senkai. Y ustedes me preguntan cómo lo sé, es que me tuve que investigar bastante y entre eso hablar con ciertas personitas que jugaban el juego desde antes para poder traerles esta información. Y luego pues eso fue bajando de precio para que ya no fuera tan excesivo mejorar a un personaje. Hasta que actualmente obtener un Senkai o bueno, hacerle Senkai a personajes, porque ojo, quiero aclarar esto, no todos los personajes pueden tener Senkai, quiero dejar esto ya desde ya. Y porque actualmente hacerle un Senkai a un personaje es fácil y gratis chicos. Gastando un poco nuestro tiempo en el juego, bueno, en sacar un personaje mediante los eventos, que a veces el juego pone gratuitamente, entre ello vamos a hablar ahora mismo, porque pues este video es actual. Y sobre todo lo que nosotros vamos poco a poco farmeando y de eso vamos a hablar más adelante. Y ahora la siguiente pregunta chicos, y creo que muchas personas tal vez se la han preguntado, ya que empiezan a jugar recién o ya a un tiempo moderado, que es un Senkai. Un Senkai chicos es un buff de estadísticas, quiero dejárselo claro con esto, lo principal. Es un buff de estadísticas con habilidades en sus parámetros y ahora se los voy a mostrar. Como les estoy mostrando ahora mismo chicos del Majin Boom, al da pura. Acá, al darle en habilidades, vamos a ver que tenemos las habilidades normales. Bien, pero si nosotros bajamos y vemos algo que dice habilidad Senkai. ¿Qué quiere decir esto? Que esta habilidad despierta otras habilidades que pues como vuelvo a repetir, hacen que el poder aumente mucho más un personaje. Y en el cual también ponen nuevas habilidades, que solamente son las habilidades de abajo, como les estoy mostrando. Y como vuelvo a repetir, ponen un Senkai la mayor de veces a personajes viejos para que no mueran. Y así se puedan seguir usando en PvP. Y sobre todo chicos, el tema del Senkai es cuando despertamos a los personajes que podemos mejorarlos hasta un 200%. Y acá su pregunta, ¿cómo así Atros? ¿Cómo mejorarlos hasta un 200%? ¿Por qué chicos? Se lo voy a decir. Porque si le damos acá en potenciador de almas, al momento de nosotros mejorar un personaje, vamos a ver de que pues, como podrán ver, les voy a hacer el ejemplo con este Majin Boom. Perdón por el ruido de fondo de los autos. Y acá podrán ver de que aún me falta completarlo un poco, pero ustedes están fijando en la parte de arriba que tengo cuatro plaquitas amarillas, ¿cierto chicos? ¿Qué quiere decir eso? Que esas plaquitas sustituyen a la plaquita de debajo, que es la plaquita azul. Y pues, las plaquitas azules son las que todos personajes tienen. Y ustedes tal vez se preguntan, pero Atros, ¿por qué no hacen Senkai a Goku Ultra Instinto? ¿Por qué chicos? ¿Por qué ese Goku Ultra Instinto Dominado, el Jiren, el Trunks o hasta el Cooler? Son personajes nuevos, son personajes recientes que acaban de salir. Quiero que quede eso claro. Como repito, el Senkai se lo hacen la mayor de veces a personajes que llevan cierto tiempo y pues para que no queden tan olvidados, los mejoran pues para que los podamos seguir utilizando. Y bien chicos, y pues al sumar la plaquita azul con la plaquita dorada, que pues se mejora más, vamos a tener un poder, bueno, una mejora de 200% más chicos. Y ahora chicos, la mayor de las partes de cómo utilizar un Senkai de un personaje no es llevarlo a la batalla, sino la mayor de veces y es la que yo le recomiendo. Bueno, aunque también pueden utilizar a Senkais de personajes Legend Limited, que son muy buenos, entre ellos podemos encontrar al Gohan, aunque la mayor de veces lo utilizamos como Bench. Yo ahora les voy a explicar qué es un Bench o como Buffo. También a este Vegeta de aquí, que pues como podrán ver lo adquirí hace poco y lo tengo muy poquitas estrellas, pero apenas le saque las 6-7 estrellas ya voy a poder mejorarlo a Senkai. Y hay buenos personajes que podemos llevarlos, pero ahora voy a hablarles sobre eso. La mayor de veces para que nosotros podamos aprovechar más a un personaje que tiene Senkai es llevarlo como Bench, como les estaba diciendo. En el cual, si tengo, por ejemplo, les voy a hacer la prueba de este Gogeta color rojo y es que es un personaje fusionado. No, 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 perdón, otro personaje. Porque tiene que ser del mismo color. A ver, de este Gohan. Bien, si yo tuviera a este Gohan con Senkai, imaginémonos, si yo tuviera a este Gohan con Senkai y lo tuviera a una, dos, tres estrellas rojas en la cual me va a dar muchísimo más poder. Y sobre todo, desbloqueado sus paneles al 200%. Si yo llevo a este Gohan en mi escuadra de personajes, este personaje al ser del color rojo va a beneficiar muchísimo y va a subir bastante el poder a mi Goku Ultra Instinto Dominado. Porque si ustedes recuerdan, ese señor también es de color 1, de afinidad roja. Y sobre todo, chicos, enfocarnos al darle detalles en la parte de abajo de que tienen que llevar las etiquetas para que puedan coincidir con ese buffo en las cuales es Super Saiyajin y linaje de Goku. Bueno, pues en la historia ustedes saben que Gohan es el hijo de Goku. Así que pues esté todo yendo claro hasta ahí. Y como repito, aunque yo no utilice a este Gohan que les estoy mostrando con tal que ya vaya en mi escuadra, va a aumentar exageradamente el poder de mi Goku Ultra Instinto haciendo que pegue más en ataque básico, bueno, ataque Strike, la carta del puño, la carta especial, la carta azul de Kamehameha, Blast, que son las cartas amarillas, las bolas de energía y eso, chicos. Bien, y ahora, chicos, la siguiente pregunta. ¿Cómo sacarle o cómo obtener un Senkai a un personaje? Bien, chicos, como ya sabrán, en Invocaciones nos encontramos con el apartado entre comillas con Senkai. En este apartado, chicos, nosotros podemos darle siempre y cuando tengamos desbloqueado entre comillas al personaje, porque si nos podemos a leer, dice, para ejecutar esta invocación necesitas tener 7 estrellas amarillas y romper el límite de Freezer. O sea, si no tenemos al personaje en 7 estrellas amarillas, no podemos obtener el Senkai de este personaje, chicos. Eso es lo que estábamos, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería dejarle claro, de que si no tenemos al personaje en 7 estrellas amarillas, no podemos despertar el Senkai, porque un personaje se despierta el Senkai a partir de 7 estrellas. Así que bien, creo que todo está quedando bastante claro. Y bien, aunque también no le recomiendo venir a este banner y gastar con los cristales, porque tarde o temprano el juego, pues, como repito, pone eventos o pone recompensas en el cual podemos sacarlo gratuitamente. Por ejemplo, este Vegeta de aquí. Podemos hacerlo literalmente gratis, chicos, sin necesidad de gastar ahí nuestros cronocristales. Más bien, yo veo una forma tonta de gastar los cronocristales, pero si a ti te gusta bastante Vegeta y quieres, aparte, no sé, Vegeta, al ser el de color morado, puede bufear a los Blue Boys, si no me equivoco, ahí pues, porque los Blue Boys también son de color morado. Y tener un buen equipo de Monopur. Y ahora mismo también, chicos, se los voy a mostrar para las nuevas personitas que tal vez están mirando esto y, bueno, se están enterando recién que es un Senkai, que también el juego tiene banners, entre comillas, gratuitos, porque son gratis, donde también podemos hacer Senkai a ciertos personajes, en los cuales ustedes ya vieron los míos y también podemos sacar algunos cronocristales y también a, pues, beneficiar a nuestras cuadras si es que podemos, si es que queremos poner a uno de estos personajes, tenemos a este Freezer. Si nosotros completamos todo este Stage y llegamos hasta el último y sobre todo muy importante en la parte de arriba que dice Despertar Senkai. Todos estos banners de aquí, chicos, que dice Despertar Senkai, Despertar Senkai hasta el Raditz, podemos hacerle su respectiva Despertación de su Senkai. Y no solamente estos banners, chicos, si venimos a Especial y bajamos hasta abajo, de estos personajes también podemos sacarle su Senkai de este Trunks, de este Goten, del Broly, si no me equivoco, del Broly, no, perdón, si no era del Broly, creo que era del Gohan, sí, era del Gohan. Y, bueno, abajo tenemos los banners de los Ultras y también de este Goku pequeño con el Punto del Dragón también podemos obtener su respectivo Senkai y, repito, algunos cronocristales, que no son pocos. Por cada banner de estos creo que nos dan mil, así que yo también ya lo había hablado en los anteriores videos. Y ahora les mostraré, chicos, la forma de cómo sacarle Senkai si es que ya tienes a tu personaje, ya que como vieron, no sé si se percataron de que hay unos ciertos Legends que también puedan tener Senkai y que son buenísimos para usarlos en JCJ y también ciertos Sparkings. Nos venimos en la parte de aquí de mercado y en mercado, chicos, vamos a bajar. Vamos a bajar, chicos, hasta esta parte donde dice Rush Ultradimensional. De que varias personitas tal vez ya lo conocen y pues ya se han topado con esto. Y es que aquí, chicos, ustedes pueden comprar medallitas para obtener el despertar de su Senkai y de su personaje. Entre ellos, por ejemplo, yo ya he comprado el Senkai de este súper bellito y sí, lastimosamente no lo tengo porque es uno de mis personajes favoritos. Pero apenas lo tenga y lo tenga a siete estrellas amarillas, literalmente este va a tener Senkai siete, que es el máximo. Y bien, aquí también pueden sacar de este personaje Legend Limited. Si le damos en detalles del personaje, podrán ver en la parte de arriba. Bueno, no lo ven, pero es un personaje Legend y es muy bueno. Hasta el día de hoy se sigue usando. Este Freezer de aquí también bastante. Yo no lo tengo, pero cuando los tenga, pues sí o sí los voy a sacar. A este Goku les he estado comprando, como podrán ver, algunas medallas, pero solamente me falta subirlo de estrellas. Y quiero nombrar algo, chicos, de que los personajes Legends Limited, que son los que están en la parte de arriba, son los que cuestan 20. Bueno, son los que nos dejan cobrar 20 veces. Y los Sparkings de abajo son los que únicamente nos dejan cobrar solamente 15. No sé si ustedes lo percataron, porque acá en el Bills, donde es donde se separa, este Bills no sirve, debajo del Bills queda un Goku, en el cual quedan 20 y quedan 15. Bien, y con las moneditas que nos sobran, chicos, bueno, cuando ya una vez en un futuro tengamos todo esto de acá, cuando los tics en las moneditas amarillas que ganamos en el Rush, podemos intercambiar por estos tics de acá, estos tics de invocación, e ir a su banner, y podemos obtener personajes antiguos o viejos para seguir haciéndole su Senkai. O sea, ahí va, chicos, es un pequeño círculo vicioso, y potenciarlos, y sobre todo, pues, mejorarlos. Y cuando ya tengamos todos los personajes, como podrán ver, yo no tengo nada, estoy seco, estoy misio, no me alcanza para nada, puedes canjear borradores, o simplemente lo de abajo, que son para los equipamientos Awaken, que ya hice un video, y los invito a verlos, si es que no lo han visto, y también, pues, así aumentar mucho más su poder. Y estas piezas, que ya también hablé en ese video, ¿para qué sirven? Estas piezas sirven para los fragmentos Awaken, que cuando ustedes los mejoran, les piden esas piezas, y pueden comprarlas aquí mismo. Y pues, chicos, llegando al final del video, eso sería todo, de cómo obtener un personaje Senkai, dónde conseguirlo, hasta qué estrellas tienen que subirlo, recuerden, son siete estrellas amarillas, en las cuales ustedes, ya el personaje se despierta, y pues, recuerden no tirar ese banner, ya que sería un mal gasto de cronocristales, y pues, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado bastante, espero que me hayan entendido, espero haberles dejado claro, y sobre todo, espero haberlos ayudado. Tomen bastante agüita, coman bien, duerman temprano, y hasta el siguiente video, chicos. Y sí, chicos, lastimosamente, en el gremio nos vencieron, por casi tres millones de diferencia, así que, pues, vamos para allá esta semana, y pues, contra el gremio que está actualmente, pues, un saludo especial para Valentina, para Sonter, y para Jayden, que, si no me equivoco, para Jayden y para Neon, que estuvieron peleando el tercer puesto, y estuvo bastante reñido, y para Only, que actualmente es el top 1, bueno, tiene un poco de ventaja, ya que estoy grabando este video en la madrugada, así que, pues, chicos, muchas gracias, y también se le viene uno que otro pequeño regalo, para la primera personita que se quede en el top del gremio, durante una, dos o tres semanas, así que chicos, les estaré dando noticias próximamente, los quiero bastante, cuídense, y hasta un siguiente video, les mando un abrazo, y, bye. y, y, Gracias por ver el video.